Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo, que un amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre, que obsesiona un hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida, 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 amor es el pan de la Please don't say how sexy I am Please don't say where you taste my honey It's like a fine wine to be sipped Again and again Please don't say it's hot next to me Please don't say where My lips are too soft For you to resist When I knew that I lonely care For men don't fall in love They only love their turn And after a game I've opened your heart I'll see you next time I'll see you next time